¡Que chingón! ¡Estamos vivos! Ahorita el punto es entenderle cómo es ser guía en la corrida. Aquí vengo con el Marquiño, llevamos dos kilómetros. Va a rebase. ¡Derecha, derecha! ¡Tú en las manos! ¡Ya me trae el medio, güey! Éxito, con todo. ¡Vámonos! ¡Al agua! Y luego hay gente que se enoja de que vamos como amarrados porque cree que estamos haciendo trampa y te jala el arnés hacia abajo. Te lo juro por Dios. ¡Qué difícil está, güey! ¡No la caguen, Marquiño! La actitud la tenemos al 100. ¡Exacto! ¿Cómo lo haces para que no se te empañen tus gogles? Pues me va a limar. Vámonos a nadar. Vámonos a nadar. Oye, Marquiños. ¿Qué pacho? Creo que el lunes voy a tener tiempo en la mañana también, ya estando en Cozumel. Ajá. Este... Entonces, lo que no sé, güey, y el lunes temprano hacemos la nadada y la bici. Y la corrida, igual también ahí mismo. Ya, si quieres, el domingo medio rodamos un poco y descansamos. Y el lunes a la mañana le jalamos. Órale, va, güey. ¿No? Ahora. Bueno. Cámara, acción. Ah, y te iba a decir algo que, puta, se me olvidó todo el tiempo. Tu casco. Obvio, 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 sí. Cozumel, puta, son demasiado exigentes. No, mames, yo no ruedo sin casco, güey. Va, vientos. Ya tenemos. Chingón. Vale. Verísima. Ahora. Bye, güey. Un abrazo, bye. Cosas que uno hace, pues no en la peda, pero sí de que, sí, yo quiero rodar un triatlón guiándote. Y el güey, va, me guía, sí, te guío. Y lo estamos haciendo. O sea, no fue mamada de esas de que ya se nos olvidó y pasaron otras cosas. Y bueno, a ver si el próximo año. De él, güey, el marco es así de que si dijiste algo, va a suceder, güey. Además el güey es old school porque te marca. No te manda mensajes, te marca. Y entonces, pues ya, te saludas, ejecutas. Sí, admiro mucho la valentía. Y para mí todos, todos mis guías tienen una playera como esta. ¡No mames! ¡Guía! ¡No mames! ¡Guau! No mames, no me ves, pero estoy a punto de llorar de la función. No, güey. Muchas gracias, güey. No, gracias tú por aceptar. ¡Chingón! ¡Chingón! ¡Ah, qué bueno! Una, dos, tres. Vale. Estamos rodando. Me hemos despegado. Ok. Es oficial. Se está rodando. Enfrente de ti tienes una cámara, güey. O sea que si hablas, si hablas oigo todo. ¡Vientos! ¡Chingón! ¡Está boca madre, güey! 33 kilómetros por hora. Con aire. Con aire y sin pedos. Y mira, como haces montaña, el volante aquí lo sientes súper suave, ¿no crees? Sí, cabrón. Y pues es que no frena tan en chinga, ¿no? No, no, no. Acuérdate que es un puto trailer. Sí. Échate una rola para grabarla. Me dijo estar cazando. De que la persiguiera, su marido era cazada. Se asomó por la escotilla. Tremendo animalote. Me quería hacer papilla. Entonces ya mi suerte empezaba a cambiar. Cuando de repente el barco fue a encallar. Contra una recife nos fuimos a embarrar. Y todo por los celos de ese capitán. Fue por culpa de ese capitán. ¿Cómo le podré pagar? Sube las manos. Fue yo también, ¿eh? No, güey. No, ya no. ¿Qué? ¿Te dio culo o qué? Sí, no, me dio culo, güey. ¿Por qué? Pues se movió, güey. No, está imposible, güey. Está verga el día, la neta. Te digo que era el momento de rodar. ¿Estás de acuerdo? Sí, güey. Cambio. 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 Tu cerebro es el ciudadano. Sí. ishunan Esta vez pasada. Hay unosorry3aquí. Se ve bien chido, wey, todo el mar desde aquí se ve cabrón. Ve el cambio, ve el cambio, ve el cambio, ve el cambio. ¿Ya fuiste el aire? Sí, wey, si te mueve la bici, wey. Te digo, wey, que está cruzado todo el tiempo, no viene a... Bueno, hemos rodado unos 40 minutos, una distancia de 20 kilómetros, un poco más porque en un momento olvidé madrolear esta onda, pero como unos 23 y ahora vamos de regreso. Venga. Ok, una, dos, tres. Dale. Espérate, voy chueco, espérate, no pedales. Ay, puto. Ya, perdón. Está chingón el mar aquí porque hay como unas piedras y la ola pega y vuela así la espuma, wey. Así o más flow. ¿Estás bien? ¿Qué era? Una vieja tirada en el suelo al lado de su coche. ¿Ah, te cae? Pero estaba sonriendo. Ah, yo creo que está disfrutando el cielo. Ah, sí, sí, pero no sabía. Ah, llegamos. Ya, frena. Distancia, 43 kilómetros. Bueno, yo creo que fue en el caño, papi, 9. Gracias, wey. Estuvo muy chido, wey. Mañana a la natación, wey. Sí. Una hora veinticuatro minutos. No mames. Día dos, ahí estamos. El crew listo para ir al siguiente entrenamiento. Mira, esa es la separación que llevamos. Normalmente cuando nadamos, si tú vas más rápido que yo, empiezas a jalar, entonces tienes que ir otra vez a bajarte a mi ritmo para que el arnés vaya y podamos, que no se nos meta el arnés. ¿Y cómo hacemos para no irnos madreando con la patada o la abrazada? Eso va a pasar porque si tú llevas el ritmo, si yo me llego a ir para allá o siento que te estoy jalando, yo voy a sentir cómo se estira el arnés. Si tú ves que te estoy jalando ya mucho y nos estamos como yendo hacia otro lado, tú te detienes y me haces así para decirme, oye, wey, estamos yendo mucho para allá. Ok. Te lo pones, todo lo que necesites decir, si nos tenemos que parar, nos paramos sin broncas. Ok. Todo, todo. Tienes que avisar a mi papá, le haces así en la espalda y ya sabes, porque si tú te detienes y jalas tantito el arnés. Él cree que es que voy rápido. Él cree que es otra persona. Ah, ok. Y me la quiero madrear. Y me terminas madreando a mí, wey. De aquí a las boyas, vas derecho, yo así voy a ir. Si yo siento que me estoy yendo a pegarte a ti, inmediatamente me ubico, porque sé que tú estás yendo en esa línea. Ajá. Pero si ya siento que tú te me estás encimando, es que yo te estoy jalando. Ok. Ah, qué difícil está, wey. O sea, bueno, se oye difícil. Ahorita que ya. Deja ver allá adentro qué pasa. Oye, Marquino, tengo una duda. ¿Cómo son las transiciones? O sea, llegamos de nadar. Esto pues nomás se quita así, ¿no? De desatoras ahí. Normalmente, haz de cuenta, salimos del agua. Yo te agarro del arnés, porque si tú traes tu traje de baño, como que no hay, no hay cómo agarrarte. Entonces te agarro del arnés, nos vamos corriendo hacia la bicicleta. Cuando ya vayamos a llegar a la bicicleta. ¿Corriendo, wey? No trotando. No, 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 estoy pensando, pero pues sí, en un momento vamos a correr. ¿Cómo correr con un ciego? Pero entonces se trata del triatlón. Normalmente en todos los triatlones te ponen una alfombrita casi hasta la bicicleta. Ajá. Para que no te deshimes tus patitas. Entonces vas corriendo, llegas. Cuando ya vas a llegar a la bicicleta, tú te quitas el arnés. Me pones como el de mi lado de mi bicicleta. Porque ya... Ahí están todas tus cosas. Exacto. Ya en la mañana ya acomodamos todo eso. Ajá. Ya sabemos cómo va a estar. Por ejemplo, aquí no vamos a usar zapatillas. Entonces nada más me pongo los tenis, me pongo el casco y vámonos. Ok. O sea, eso lo haces tú solo. Sí, todo solo. Ok. Nadie nos asiste ahí, o sea, ya... No, tú te encargas. Nos valemos por nosotros mismos. Sí, tú te encargas de lo tuyo y yo de lo mío. Ok. Puedes salir corriendo, pero montas... Ah, ya, ya. Hasta que cruzas el tapete. Hasta que cruzas el tapete. Ajá. Y ahí ya nos estabilizamos, nos subimos y arrancamos. Un, dos, tres. Exacto. Como vamos a correr, a rodar con los mismos tenis, llegamos, nada nos quitamos el casco. Ajá. Acomodamos la bici, te cambia lo que te dejes cambiar. Y no se pone el arnés de correr. No, ya no. Ya tú te pones tu playera y yo te agarro, mira, ponte así, te agarro de aquí la playera. Y todo el tiempo ahí, yo voy a ir un paso atrás de ti y todo el tiempo me vas a ir diciendo que hay adelante, atrás. Ah, ok, ok, ok. ¿Cómo le haces para que no se te empañen tus gobles? Pues me va de mal. Vámonos a nadar. Bajaste una escalera muy culera, pero esta escalera... ¡Ay, puto! ¿Estás bien? Sí, güey. ¿Te pegaste? No, me di un centón nada más, güey. Pero aguas porque está muy mojado, muy resbaloso. Todo pendejo. ¡No, me di un centón todo! ¡No, me di un centón todo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El agua está resbalosísimo, güey. ¿Qué tal, Marquiños? Todo bien, ¿no? ¿Estoy bien de la verga o...? No. Pensé que iba a ser imposible esta misión, y no estuvo tan cabrón, ¿no? Me puse flojito y cooperativo, ¿estás de acuerdo? Sí, pero además yo pensé que guiar iba a ser más difícil como la vuelta y así. Y ahorita que ya veníamos como de regreso... O sea, hubo momentos que yo nunca sentí que dabas vuelta. No, pero sí di vuelta aquí para llegar. ¿Ves? No me di cuenta. O sea, luego yo tenía la preocupación de que cuando yo me canso de crawl, empiezo a nadar de pecho. Y decía, güey, de pecho las patadas y las brazadas, voy a chocar con este güey. Y andaba yo hasta medio desesperado porque de crawl me canso al minuto, güey. Y de pecho pues puedo nadar un chingo. Ajá. Pero sí, ahorita probé de pecho y... Sin broncas. Y sí, güey. Ok, una preocupación menos. Ah, huevos. Pues vamos a correr, ¿no? Pues sí, ya. Démosle un rato. Dos kilometritos, ¿no? Échale. Va el procedimiento corrida. Venga. Tampoco es que vamos a correr diez kilómetros ahorita. Pero... En el triatlón corremos cinco, ¿no? Sí. Sí. O sea, ahorita el punto es entenderle cómo es ser guía en la corrida. Exacto. Creo que es lo más fácil, ¿no? Ya si nos caemos ya estamos en tierra. En cambio en el agua me pierdo y puta. Puta. Y en la bici vamos a treinta kilómetros por hora, güey. Aquí pues... Tengo que irte diciendo todo. O sea, si veo charco también... Sí. Si ves un charco como peligroso y que no podamos esquivar, pues ya, nos pasamos. Si ves un hoyo, sí me dices... Porque hay veces que una grietita así suave, que la piste con la orilla, pum, se me torce el pie y me voy al suelo. Ok. Por ejemplo, si yo quiero como que te hagas para acá y así... Me dices, pégate a mí. Ok. Pégate a mí. Ok. Pero, por ejemplo, si ya no puedes evitar que puta, nada más haces esto. Entonces yo, ah, ok. Ah, ok, ok, ok. Va. Vale. Pues, vamos. Y la velocidad es este... Pues ahí le vamos midiendo, ¿no? Sí. ¿Tienes un pedo no poder brasear con el izquierdo? Ya que qué. O sea, no te he pisado. Pero no, eh. No, no, no. Ni me duele. Nada. Y tú puedes brasear normal, güey. Ah, claro, güey. Vamos a pegarnos tantito que viene un coche. Con tu mano, de izquierda. Ajá. Ábrele. O para que él sepa que... Que aquí estamos. Ahí va. Es que... Esa ventaja tiene Cozumel, güey. Que la gente es muy consciente en muchas cosas. Sí, güey. Acabaron las lluvias, güey. Qué rico, ¿no? Sí, güey. Vamos a darle de retache. Vale. Ahora te pegas de aquel lado, güey. Ok. Para que yo vaya en la orilla y tú cubras. Ah. Ok. ¡Rico! Sí, güey. Vamos a hacer simulación de meta, ¿ok? Va. Simulación de meta. Le metemos velocidad. Vamos. Vamos a llegar a la meta. ¡Uh! ¡Uh! ¡50 metros, Marcos! ¡Lo vamos a lograr! ¡Venga! ¡Un aplauso! ¡Vámonos, caras! ¡Ya llegaron, bro! ¡Ay! ¡Ay! Bien. Qué chulo, cabrón. Muy pere. Muy pere. Muy pere. Ya necesitamos un triatlón, este, express. Ah, huevo. Un triatlón pirata. Un fake triatlón. Un triatlón sínido. lo más difícil o lo que creíste que iba a ser más difícil si fue el agua no sé que iba a ser muy difícil y no está tan caro como lo imaginé que la sabes muy bien güey la neta o sea dije no más este güey no ve vamos a ir chocando vamos como pretzel ahí todos enredados no no está tan cabrones y lo más chido es esto que sí si hay química y hay disposición literal pero ciegamente en lo que vas haciendo claro siguen ya no voy dudando de que hay que estar haciendo y porque se mueve así que hizo ese pendejo está cabrón hacer deporte sin ver güey pero ahí ahí es donde mí como que mi vida empezó a cambiar porque me di cuenta que tenía que soltar el control y el control del 100% claro no o sea no podía estar pensando en que allí le voy a ayudar al guía porque él va viendo todo el pero ni siquiera en el equilibrio puede ayudar no porque aquí a lo mejor yo me puedo hacer a un lado pensando que haya algo lo que sea en la bici no ni nadando si en la bici además si el güey que va adelante la caga se caen los dos si además si él no me ha dicho y va a una bici adelante y yo le quiero meter más claro y ahora le sigue todo 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 claro desde deja de pedalear oye y qué pedo deberías de aventarte un triatlón pero con un mudo porque hablas un chido no pendejo porque a ver cómo se comunicarían ahí ya me subí a un taxista mudo no mames de locura en la ciudad de méxico y entonces ya llegó ya me puede llevar a tal lado es que voy a que pero además no oía necesitaba verme los labios porque me dijo ajá y tú como sabías que no veía güey o sea no que no oía por allá pero él me hizo así y listo a huevo no no oye y yo pero no me dijo no y aquí y yo digo no sé si dijo pero debe haber dicho el web y así yo a esto le dijiste es que yo no veo se dio cuenta porque eso me subí con el bastón ya hoy es que voy acá me llevó la explicación que ya le dijo así y si el güey está mudo y medio sordo tiene que desarrollar otros sentidos no la amarrada hemos terminado nuestro fin de semana de entrenamiento increíble palomita 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 crees que si la armemos a la hora de la competencia segurísimo ciegamente que sí no creo yo que sea correcto decir que el objetivo es acabar porque tú hubieras acabado veintitantos triatlones ultramans mayan man todos los retos y todos los manes que haya yo ya acabé dos triatlones que no es nada que ver con tu carrera este madrolística pero tenemos que tener un reto güey cuál va a ser el número menos de una hora 28 bueno pero ahora va acompañado ahora traigo motor ahora voy a la bici motorizada el corre rápido entonces me va a jalar ajá ahí está no pero de verdad rápido tenemos que ponernos unos tenis con llantas para que voy a ver en cuánto hice mi último triatlón a ver si estoy en posibilidades y si no pues doping o algo nos metemos a apio jengibre todo lo necesario yo no intento nada logro todo vámonos se armó esto es una realidad el mar de cozumel donde nadaremos hasta la calle donde rodaremos y la calle donde correremos ahí está marquinhos que tranza andrea delia liu el crew ahí está el crew de alimentación que andamos pero como atletas de alto rendimiento y ahora este andamos este repasando la estrategia del triatlón que al parecer piche marquinhos ni entrenas te va y ahorita que ya estamos aquí en esta conversación de este magno evento ajá encantaría primero entregarte tu uniforme oficial ah que chingón es un trisut guau que se lo ponga y dice guía que chingón está hoy está padrísimo y la fuerza poderosa en equipo logramos todo que chingón pulso que nos que nos apoyan cruzando metas nos ayudó a darte esta sorpresa si quieres si se debe de estar y eso también hay una marca que se llama gu que me que me apoya y es para los geles y todo eso tal cual digo tuve que despegar la caja pero me la mandaron no mames con esto nos podemos poner bien hiperactivos mira guau cuánta energía concentrada en una caja ya este es mi tercer triatlón y ya tengo patrocinio marquinhos estás cumpliendo mis sueños vuelta vuelta está bien chingón oye además es súper cómodo no traer eso en vez de lo que siempre usabas de short el procedimiento de un triatlón comienza meses antes pero ya un día antes hay que ir a recoger nuestros kits dejar la bicicleta en su lugar y pues dejaría todo listo no que más me faltó especificar marcos a ponerse nerviosos que marca te patrocina porque traes una playera tan fresca está súper chida no además se siente como que logró poco está logradora si supieras que traes a un jaime duende entregándole una botella de tequila 3x es un soñador un hombre soñador esta idea de hacer el mayar man es tuya? este yo de mi hermano y mía de hecho eres el de la atleta yo soy el que el más estoy como en la operación él la disfruta tú la sufres exactamente, exactamente lo que quiere hacer es que ahora tú y yo andemos en taparrabos y así nademos y así rodemos el único miedo que debes de tener real es que siempre que te vayas a soltar de una mano el único miedo que debes de tener real es que siempre que te vayas a soltar de una mano estés 100% seguro de que Marcos no se ha soltado de las dos ok, si wey el otro día me solté yo de las dos y casi nos matamos ¿cuántos se han aventado juntos ustedes? hicimos el gran fondo, terminamos en el primer grupo abajo de 4 horas ¿cómo ves? 160 kilómetros ¿160 kilómetros? ¡guau! 41 de primera biótica de la caída una caída ajá 10 minutos antes le digo a Marcos Marcos ya se puso peligroso este show ay si ¿por qué sabías? porque o sea ya todos estaban muy nerviosos ya estaba muy tendida la carrera ajá ajá le digo a Marcos, Marcos si llegara a pasar algo vamos a hacer esto yo te voy a gritar abajo derecha y vamos a bajar el pie del lado derecho entonces Marcos me dice va abajo derecha abajo no pasaron ni dos minutos ¿neta? ni dos minutos todos empiezan a caer enfrente los cuadros girandos y todo y le digo a Marcos abajo abajo derecha 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 baja el pie y nos vamos hacia la arena y le digo wey que bueno que no viste nada vámonos de aquí agarramos la bicicleta y nos subimos y nos arrancamos en medio ¿y se cayeron todos? todos nosotros ¿neta? como veinte si es un pedo la frenada con esta madre ¿no? en el gran fondo como es puro ciclismo haces muchos cambios de velocidad más para estar en el grupo ajá claro estos cambios como son tan largos el chicote es muy largo entonces el cambio es muy duro ajá tienes que estarle moviendo y frenando campeón no la frenada la frenada es un pedo wey que gusto saludarte igual veo un montón estoy estoy oyendo acá todos los tips de Alan que no solo ya ha sido el guía de este wey sino que además pues wey es pinche campeón de Ironman octavo ¿no? estoy retirado ahorita ¿está retirado huevón? ¿pero que lugar quedaste en el Ironman? yo quedé octavo y hubo un tiempo en el que tenía el mejor tiempo de mexicanos que era ocho horas veintiuno ahorita ya me desbancó Joaquín Pereda pero ya regresaré el próximo año número uno las bollas en las bollas siempre es el punto como donde hay más choque ¿porque? porque es donde se hace como un cuello de botella todo el mundo quiere pasar cerca y con marcos como tu traes una guía que va amarrada a tu cintura que si lo van a usar supongo ¿no? el cinturón todo el mundo piensa que ustedes van separados nadie los ve bien se quieren atravesar entre ustedes ok no escatimes en pararte y frenarlos porque si se van encima de marcos y los sumergen y el traga agua se desespera y tu le quieres ayudar y también se te van encima claro claro ya son dos que entonces el no escatimo es wey les pongo el brazo y les digo por aquí no puedes pasar se entenderá que wey de hecho él lo siente también cuando nos empiezan a llegar como que tú sientes que te va frenando y luego hay gente que se enoja de que vamos como amarrados porque cree que estamos haciendo trampa y te jala el arnés hacia abajo te lo juro por dios y miras hay gente que está en una piche no que sean tan mala onda sino que no lo saben a veces claro la transición es entre los cien metros desde la playa hasta la bici y va a ser al revés el sentido de la bici va a ser inglesa va a ser de la izquierda si los van a rebasar a ustedes o si ustedes van a rebasar los rebasos son por la derecha son dos carriles grandes pero un carril es de ida y un carril es de regreso si acaso llegaron a tener un detalle de que quieren rebasar a alguien tienen que avisarles oye voy derecha ustedes tienen que ir de lado izquierdo a rebasar del lado derecho es la cena antes del triatlón andamos espaguetiando y se va llenándonos de carbohidratos y además hecha en casa exacto hecha por la chef donatel arre pues estamos planeando la carrera de mañana ok tenemos que hacer menos de una hora y media no? o me lo estoy mamando con mi no dijiste una hora cuarenta una hora cuarenta menos de una hora cuarenta si si es en una hora y media estaría bien no? estaría increíble no sé lo que sienta súper bien pues mira siento que lo puedo jalar en la natación lo puedo jalar en la bicicleta y hay que el de carrera y hay que el de carrera y hay que el de carrera meten la natación pues hay este cierta jaladez si ahora yo les puedo decir algo que he descubierto que la naturaleza en dos minutos cambia osea ahorita tu ves el agua así de alguien pasa cinco minutos antes que tu y te dicen no el agua estuvo increíble y tu puta en donde nadaste ok traen sus branquialgas jajaja el triatlón va a comenzar a hola familia como estan? venga buenos dias vamonos aqui esta el equipo ganador tan muy serio palquitos asi soy quien soy no lo hice listo ya dejamos tenis este casco lentes ajá agua y nos llevamos que espero que este todo en orden goggles chip ya traigo puesto el chip el arnés que es muy importante para el agua ok y listo ya no la caguen Marquiños la actitud la tenemos al 100 exacto creo que ya traemos todo agüita suero vamonos los goggles lo de goo el gel si ya estoy acá traigo mi guaflecillo venga brum ahi estan las fans venga con todo y aqui esta el staff mira que freskis chingon ahora donde? que es el lounge vamos pero si se veia uuuu es nefioso no todavia no numero 274 importante informacion ya me bolsa me estaba mas nervioso hace rato que que no se me olvidara que debo poner en la bici que me debo de llevar que debo traer si la piel esta bien bien 2 1 correo discúpenlo 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 sean parte de la leyenda vayan para 2022 ya comenzaron los chigones los elite los que van a hacer el iron se veis va a tocar un rato largo de competencia que ídolos que ídolos 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 10 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 18 18 19 20 21 21 21 21 22 22 22 centímetros de distancia pero no sé, no puedo nadar de crawl, me cuesta mucho pierdo la orientación me canso muy muy rápido y la verdad es que la única forma en la que yo puedo avanzar en el agua es nadando de pecho seguramente no es la forma correcta de hacerlo y posiblemente hasta es ilegal en un triatlón hacer algo así pero pues yo me defiendo como puedo y esta es la única forma que tengo para nadar los otros triatlones que yo he hecho la verdad es que cambio un montón de veces de mi estilo de nadar a veces hasta me pongo de espaldas y termino nadando de dorso porque es la única forma que puedo ir descansando, pero aquí es imposible darse la vuelta también es imposible frenarme a que es que acomodar la cámara porque voy al lado de Marcos y Marcos pues también quiere llegar y también quiere hacer una competencia y también va contra el mismo tiempo que vamos todos la diferencia es que Marcos no está agotado y yo voy sufriendo la neta porque no se me hace fácil para mí nadar sin parar 20 minutos 20 minutos fue lo que nos tardó en salir del agua creo que es la vez que más rápido he logrado nadar en un triatlón que siempre es la misma distancia aunque en esta ocasión había mucha corriente en contra y en algunos momentos pues a favor obviamente pero me tardé lo menos que me he tardado y eso es obviamente gracias a que me daba pena decirle a Marcos que se frenara después salimos del agua y empieza un nuevo reto ir esquivando todas las cosas donde nos podemos caer para llegar a la bicicleta aquí todavía no sé lo que viene porque tengo una idea pero lo que va a pasar en la bicicleta es desconocido ya que nunca he corrido un triatlón en una bici tándem con un atleta invidente ¿qué es el chico? ¿cansado güey? ¿qué pedo? cambiarse pues es lo mismo de siempre me sorprende lo independiente que puede ser Marcos para todas estas actividades lo único que no puede hacer es correr pero todo lo demás lo podría hacer solo sin ningún problema Marcos se agarra de la bicicleta que creo que es su mejor amiga y en esta ocasión pues yo también y ahí vamos rumbo a la transición tapete ya tapete ya súbete todo teto me subo a la bicicleta pasando el tapete una dos tres y ya que empezamos a rodar alguien me dice no, no, no todavía no es todo imbécil bueno bájate, bájate güey perdón pasando la línea ajá ok vamos una dos tres condiciones perfectas no hay viento tenemos sombrita y vamos dos motores en una bicicleta y con todo a pegarle unos 20 kilómetros vamos cabrón Marcos venga estamos alcanzando gente hay una parte de responsabilidad que también no puedes olvidar que hay una persona atrás de ti que no ve no solo no sabe si hay un bache un tope si en algún momento quieres dejar de pedalear porque quieres alentar un poco la bicicleta no sabes si vas a meter un cambio de velocidad y se te va a trompicar el pedal no sabe que vas a dar vuelta no sabe nada entonces todo se lo tienes que ir diciendo son cosas que aprendí después de entrenar dos tres veces con él solo son diez de ida y diez de regreso son treinta no no veinte pero también me parece que no solo es importante irle diciendo las instrucciones de lo que va a pasar sino también un poco narrando y relatando la carrera ánimo carnal se cayó alguien quieres pararte a ver en la vuelta te adelantas un poco para que los que vienen detrás den su vuelta y nosotros la demos sin pedos no viene nadie al lado de nosotros nadie nos ha rebasado yo me motivo de rebasar gente y me imagino que Marcos también se va a motivar si yo le digo cuántas personas estamos rebasando vamos por otros tres aunque uno va a hacer una carrera pensando en no quiero ganarle a nadie más que a mí mismo choro vamos a echar la verda güey venga tú en la bestia siempre quieres ganarle a todos pero ir rebasando gente te motiva y pa' mí decirle a Marcos que veníamos rebasando personas me parece que lo motivaba también ya no ves víctimas adelante si la rebase chido derecha derecha de hecho solo nos rebasó una persona y fue porque tuvimos que frenar mucho para dar una vuelta pero todo el trayecto nos lo aventamos rebasando y desplazando ciclistas ya rebasamos como a 8 ¿te llevamos? ahí va la vuelta sale voy a hacer cambio voy a frenar un leve sale la vuelta agua ay cabrón me fui a la tierra no te preocupes una, dos, tres subete ahí está vámonos ahí está chido verga el trailer güey si no mames pero qué cabrón eres te zorraste un poco o no no güey nada venga lo cambio ves como si creo en ti ciegamente güey si güey no te quedas de otra cabrón la verdad me sorprende como todo mundo quiere a Marcos y lo van apoyando mientras va en la carrera aunque también veo que algunos se arden de que los rebasemos y hasta piensan que porque somos dos en una bici va a ser más fácil pero la neta no lo creo así las bicis de los demás son bicis muy pro la nuestra también está chida pero no deja de ser el peso de dos personas qué buena nave güey voy a tomar agua hay que avisar hasta para tomar agua porque si yo tomo agua y Marcos se mueve de más nos vamos al suelo y qué horrible sería irte al suelo sin ver qué chingón estamos vivos me siento vivo debo confesar algo me estoy cansando mucho pero cuando uno va solo en la bicicleta pues puedes de repente dejar de pedalear respirar dos tres veces y seguir pedaleando pero cuando vas en la bicicleta guiando a Marcos que trae un motor en las patas no puedes dejar de pedalear porque no sé yo siento que voy a desmotivar al equipo si me pongo a descansar y no venimos a descansar pero la verdad es que está muy duro tener que seguirle paso a este carnal que no para ni un segundo y los pedales de los dos van unidos entre sí entonces si él pedalea y yo no nomás le voy a pesar a la bicicleta y le voy a pesar a él y él sabe si estoy pedaleando o no yo lo sé porque en momentos siento el impulso de Marcos y siento el motor que me está empujando entonces sin hacerme güey cumplí cabalmente sin dejar de pedalear un solo instante ¿qué velocidad vamos? 40 hasta en coro la verdad es que traíamos muy buen ritmo nunca me he aventado un triatlón a 40 kilómetros por hora pero con el viento de repente de lado y con el cansancio la humedad y el calor mantener ese ritmo está pesado ya veo la gente 200 metros deja de pedalear deja de pedalear pues vamos a bajar vete con los frenos vete con los frenos aguas aguas listo bájate vamos 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 venga venga vamos vamos está el tapete tapete sí tapete venga venga la bestia nos ponemos al tiro y salimos a correr 5 kilómetros, me siento vivo vamos a 5 la verdad es que la corrida es mi fuerte en los triatlones es donde más personas rebasan pero para Marcos es lo más difícil él dice que es lo que menos disfruta aunque no puedo creer como Marcos se avienta carreras de correr 100 kilómetros o un maratón o un Ironman cosas que yo nunca he hecho pero Marcos es un superhéroe sin embargo su kriptonita es el asfalto cuando tiene que cruzarlo con sus propios pies viene prensa no hagas cara de pendejo como le hago hay que traer un ritmo como de 5, 5 y medio o sea que cada kilómetro lo haces en 5 minutos y medio es el ritmo en el que Marcos se siente cómodo y la verdad es que querer correr a un ritmo que no es el tuyo es horrible si quieres ir más rápido es mortal si quieres ir más lento pues también te desgasta pero aquí vamos en pareja y somos tan veloces como el integrante más lento en cada disciplina aquí vengo con el Marquinhos aquí vengo yo también con el Facundo llevamos 2 kilómetros nos faltan 3 y terminamos el Mayanman ritmo que llevamos a Katsub me siento vivo aquí es la vuelta en un momento me pide Marcos que paremos para respirar 2-3 minutos y orale vamos de bajadita ahora gracias gracias no sabes que chingón no te siento que ya vamos a acabar vamos para que haces esto hora 21 no no man que suplicio porque es querer sufrir cuando se puede venir a gozar si vengo cansado pero divertido si yo en la nadada si venía ya dándolas si como nunca había nadado sin parar lo hicimos en 20 minutos la nadada como me sentiste me sentiste que te pegue no mames no 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 tú ibas verguisima yo venía dándolas no mames en la bici veníamos volando que chido en la bici rebasamos como a 30 yo creo entre hombres y mujeres oye esta es mi carrera normalmente me chingan todo mundo me da estoy dejando atrás no nos ha rebasado nadie bueno uno chido ver como todos los atletas se apoyan entre sí o sea por más que sea una competencia no es ese tipo de competencia en la que te quiero ganar o sea si te quiero ganar pero quiero que tú también ganes no me gustaría ver a nadie sufrir en un triatlón y cuando ves a alguien que está pasándola mal pues es importante echarle ánimos y decirle que que todo va a estar bien a mí me sirve le di la mano y no me la dio acaba de pasar una señora de 70 años y sonriendo seguimos a 6 solo respíralo yo la verdad es que en la corrida no puedo decir que vengo fresco porque me sigue pegando el sol durísimo sigue la humedad durísima y la temperatura está loca y se le suma que ya traemos 750 metros nadados y 20 kilómetros rodados más todos los pasos que hemos dado la verdad es que sí un poco las vengo dando estamos llegando estamos llegando estamos llegando estamos llegando estamos llegando va tapete va tapete ven por acá sígueme por acá entramos al trail entramos al trail ahora llegamos a una zona muy difícil la verdad es que perdimos muchos minutos porque era imposible correr aquí con un atleta invidente y además como era un camino muy angosto tampoco podíamos ir uno al lado del otro aguas aquí espérate espérate hay piedras raíces piedras aquí está incorrible vamos a pasar una piedrota dale por ahí vamos caminando más rápido ahí irregularidades a lo wey sé que hubiéramos hecho un mucho mejor tiempo pero pues había que pasar primero nosotros antes que andar dando la vida por unos segundos también que íbamos piedras 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 sí pero no man esto está incorrible bueno nos vamos a matar faltan 400 metros yo creo pegado a mí pegado a mí atrás que voy buscándolo liso venga pegado a mí atrás está poca madre este caminir cabrón va a haber unas piedras ahí está listo liso hay como un escaloncito raro escalón raro listo libre venimos poca madre marquín ya me empezó a rozar el huevo roce de huevo marca que nos faltan 280 metros ya oigo la música ya oigo la música que chingón van a cavar un triatlón en la selva en la selva y luego en la playa no mames subida pégate a mí listo arena ya veo el mar estamos estamos marquínio 150 metros bueno 200 ponle para no cagarla listo ahí está la meta lo vamos a lograr dale Pacundo dale Pacundo dale Pacundo chelé de qué lado ya estamos saliendo a la playa ahí está Liu eso es la meta estamos llegando a la meta güey eso vamos vamos Pacundo estáis a llegar a la meta Pacundo llegamos más de menos gracias a ti gracias gracias muchas gracias muy bien muy bien muy bien gracias a ti cabrón gracias ahora yo te pongo tu mirada ahí está gracias 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 venga que logro güey sí no no marquínio marquínio oye hicimos una hora treinta y siete minutos los manches tres minutos menos de lo que habíamos pensado sí güey oye hubiéramos podido más estás de acuerdo pero no quisimos no quisimos quemarnos también espérate el final estaba imposible correrlo es que el final estaba imposible correr ahí perdimos dos tres minutos sí 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 era incorrible gracias gracias incorrible gracias pero estuvo bien todo muy bien la verdad la ruta estuvo increíble Facundo me dice al final oye te tengo una buena y una mala y yo cuál la buena es que ya vamos a acabar y yo ah qué bueno la mala que ya se va a acabar sí sí me dura poco sí qué chingón estuvo güey sí estoy llorando güey güey sabes qué ha sido mi natación más rápida no manches neta sí güey le bajé cinco minutos a mi personal no manches sí güey así veníamos a todo güey no la bicicleta nunca nadie nos rebasó no güey nadie nos rebasó nadie nos rebasó la bicicleta ay qué chingón estuvo güey sí estuvo poca madre qué cabrón es ir con alguien güey porque no puedes parar no puedes rendirte pero qué chingón es entrar con alguien todos entran solos y yo tengo esa fortuna güey estuvo cabrón ¿no crees? digo tú lo vives siempre güey pero yo es la primera vez que vivo ir con alguien güey qué chido y además no puedes bajarle en ningún momento o sea tienes que ir siempre como pensando que el otro güey trae más y luego yo quería decir ya me cansé decía no mames si digo esto vamos a vamos a delimitar al equipo yo pensaba ajá le quería decir que ya no puedo ¿cómo vienes? y yo bien bien, bien, bien con todo y tú Facundo yo bien yo súper bien ¿cómo estás? estoy mareado Marquinhos no vamos a las camillas aquí están, aquí están bien sí, yo también por favor sí, salían sí atención especial gracias Sergio igualmente está bien qué rico que te hagan este flujo de trigo ¿no? así no, gracias póngame un poco en el lumbar cada quien se esfuerza como cuando vas corriendo todo el mundo como haciendo su máximo esfuerzo y siento como que así es la vida también y todos tenemos nuestras limitaciones y nuestras ventajas así como yo siento que tengo ventajas para una cosa ir con alguien que tiene ventajas y desventajas para otras pues hace que pues hace que sus ventajas te den poder y que sus desventajas te vuelvan solidaria entonces como que siento que así debería ser la vida que cuando eres chingón para algo puedes ayudar a los que no son chingones para eso y que los que son chingones en algo pues te ayuden en lo que tú no eres chingón y no sé sentí que todo el mundo venía dando su máximo esfuerzo y yo también lo venía haciendo y Marcos también pero íbamos rápido en la carrera también ¿no? y que al principio es chido ver que la gente o sea no íbamos tanto le echábamos a las cosas y siento que todos aquí cumplieron una meta que tenían como que es muy personal pero al final somos como un hormiguero que todos estamos con el mismo objetivo y siento que todos somos chingones de estar aquí ay pinche Marcos gracias güey un cabrón güey un cabrón no puedo dejar de llorar es que está cabrón como cada quien en su nivel lo da todo güey todo el mundo lo da todo güey se siente bien cabrón ver como tú estás dándolo todo y puedes rebasar a alguien que también te está dando todo estuvo poca madre está cabrón eso del equipo güey si es que no no quieres mostrar tu debilidad pero no sabes que el otro también caminando en las mismas pero está bien porque así ninguno de los dos cae en una zona de confort ajá exacto ¿no? sí pinche Facundo dijo que no había entrenado qué desgraciado trae el chinga yo creo que es por la pena de no decir güey ¿no? como que si si ya te conociera de más tiempo te diría ah espérate traigo huevo pero como no dices no mames no puedo acá este flaquear güey super bien ¿listo? muchas gracias 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 porque yo no intento nada logro todo ¡más! ¡siento vivo! ¡oh oh 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 oh! ¡venga! ¡estamos vivos chicas! ¡siento raro de haber terminado un proyecto como el triatlón de Cozumel porque quedo como a la deriva quedo como desbalagado entonces me tengo que conseguir un nuevo proyecto deportivo porque si no no voy a encontrarle un sentido a el entrenamiento estoy viendo que en 31 días 10 horas 12 minutos se viene el medio maratón de Tlajomulco Tlajomulco está a unos pocos kilómetros de Guadalajara el 9 de octubre me voy a aventar medio maratón 21 kilómetros punto 0 97 5 creo que el tener ya un proyecto hace que no me desbalague y que no caiga en los malditos vicios no la neta no pero se me antoja tener un nuevo reto deportivo banda pues que inscríbanse queda tiempo es más les voy a dejar el link acá en la descripción para que toda la banda que esté con ganas de tener un proyecto chido le entren además me encantó este medio maratón que entre las cosas que leí todas las playeras que entregan están hechas de basura reciclada así como las medallas también están hechas con PET reciclado y la basura de este año se utiliza el próximo año entonces me pareció un proyecto chingón me voy a inscribir porque es un maratón sustentable y buena vibra me encanta Guadalajara me encanta Tlajomulco no lo conozco pero lo voy a conocer ¿saben cómo? corriendo mano como mejor se conocen los lugares ahí nos vemos pues ¡Adiós!